Hola chicas buenos días bienvenidas a mi canal yola postres y más muchachas hoy les traigo una receta de un flan con queso crema que vamos a hacer delicioso y les voy a empezar a listar los ingredientes que vamos a usar para este este flan con queso crema ok miren lo primero que vamos a llevar son cinco huevos aquí están un queso crema vainilla una leche evaporada una leche condensada y una taza de whipping cream de esta o una media crema si ustedes tienen una media crema le echan la media crema pero si no tienen pueden usar esta una taza de esta miren de heavy whipping cream una taza de azúcar así que chicas estos son los ingredientes que vamos a llevar para nuestro flan con queso crema lo primero que vamos a hacer es poner nuestro azúcar a una cacerola para hacer el caramelo así que venganse muchachas vámonos a la estufa miren aquí ya tengo la cacerola y vamos a echar nuestra taza de azúcar para hacer nuestro caramelo y aquí ya tengo agua hirviendo para ponerlo en baño maría ok así muchachas que ya tengo mi horno precalentando vamos a hacer nuestro caramelo miren ok chicas miren lo que se está haciendo nuestro caramelo vamos a echar todos nuestros ingredientes a nuestra licuadora vamos a echar nuestro queso crema miren chicas así va nuestro caramelo nuestro azúcar miren ya se están disolviendo todos nuestros grumos miren con mucho cuidado muchachas este caramelo es muy peligroso si te quemas olvídate tienen que tener mucho mucho cuidado ok miren aquí ya está nuestro caramelo listo miren ya lo vamos a sacar miren yo voy a usar este molde que es una medida de un 8 ahorita les digo muchachas déjenle hecho el caramelo porque si no se me va a enfriar miren van a echar el caramelo al molde y con mucho cuidado lo van a ir regando así y aquí van a dejar el caramelo mientras el caramelo se enfría miren así nos quedó el caramelo lo vamos a dejar ahí que se enfría ok chicas aquí en la licuadora muchachas vamos a echar todos los ingredientes la leche evaporada y nuestro la heavy cream una taza la leche condensada todo todo aquí en la licuadora ok 5 huevos ya le eche todo la vainilla ya está todos nuestros ingredientes aquí en la licuadora y ahora si vamos a licuar todo para echárselo a nuestro molde con caramelo ok ok muchachas miren aquí ya tengo mi molde con el caramelo aquí le vamos a echar nuestro batido aquí al molde miren ahí todo y aquí en otro molde que yo tengo más grande ya le puse agua caliente ok para ponerlo en baño maría entonces lo vamos a tapar nuestro flan lo vamos a tapar con aluminio bien bien tapadito así miren muchachas bien tapadito nuestro flan bien tapadito miren ya está dentro del otro traste con agua caliente y ahora si vamonos al horno a 350 por 70 minutos ok ya volvemos para ver para mostrarles como quedó así está nuestro flan de queso crema miren lo vamos a dejar que se enfríe por una hora para desmoldarlo y ya vuelvo para enseñarles como queda chicas miren así nos quedó nuestro flan de queso crema miren quiero que vean el caramelo como le quedó de bonito miren acá está el caramelo miren aquí le sobró a nuestro flan miren como está quedó hermoso chicas huele muy bonito lo vamos a partir ok a ver cómo queda cómo quedó de adentro cuando saquen el flan lo dejan a unas 2-3 horas que esté frío o lo meten al refrigerador o hasta para el otro día está mejor que esté más frío que no esté caliente porque cuando lo desmolden se les va todo a desbaratar tiene que estar frío yo lo dejé 2 horas que se enfriara y todavía vamos a partirlo chicas a ver cómo nos queda ok ok muchachas chicas y chicos lo vamos a partir para que vean cómo quedó está cremosito suavecito no 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 miren chicas quiero que vean cómo quedó el flan de queso crema miren está muchachas delicioso no tiene una idea cómo está de sabroso este flan es un flan de queso crema yo se los recomiendo chicas que lo hagan para una fiesta para su familia está muy 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 bueno la verdad que sí miren así quedó miren miren cómo le escurre el caramelo está delicioso chicas suscríbanse al canal muchachas espero que les guste estas recetas que les doy miren aquí está la vamos a probar vamos a probarlo pues vamos a probarlo porque no 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 muchachas hagan este flan de queso crema se los recomiendo se llevó en el horno una hora exacta va en baño maría va tapado por favor hagan este flan de queso crema está no tienen una idea que rico está y déjenlo que esté bien frío para el otro día o otras dos horas ahorita lo voy a meter al refrigerador y nombre chicas más riquísimo va a estar esto espero que les guste muchachas que se animen a hacerlo las invito a que se suscriban a mi canal es gratis chicas chicos nos vemos para el próximo vídeo bye bye y y y y y y y